Ok chicos, ahora les voy a explicar la actividad del libro para esta semana. Así que vamos al Wordbook, página 13, number 7, find and write the words. Ok, aquí debes encontrar en esta sopa de letras, estas palabras que están aquí en desorden. Mira, aquí ya han ordenado una palabra y ya la han encontrado. Y esta palabra smart, smart. Y smart significa, ¿te acuerdas? Inteligente. Está en el texto anterior, el que trabajamos en la clase. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo te voy a decir, en español, lo que significa cada una de estas palabras. Tú las vas a buscar en el diccionario y con apoyo, con ese apoyo del diccionario, vas a ordenar las palabras. ¿Ok? En inglés, obviamente. Debes tener en cuenta que esa palabra que tú encuentras en el diccionario, tenga las mismas letras que están aquí, para saber si es la correcta. Entonces, number 2, es travieso o traviesa. Number 3, es silenciosa o quieta. Number 4, es barba. Number 5, divertido, divertida. Number 6, rizado. Number 7, derecho. Number 8, justa o justo. Ok, entonces, ten en cuenta el significado en español, búscalas en inglés y ordena las palabras para que puedas encontrarlas aquí en la sopa de letras. ¿Ok? Listo. Cuando ya hayas hecho eso, vamos al number 8. Ask and answer. Complete the chart. Bueno. Resulta que tenemos aquí un cuadro. ¿Listo? Con estas palabras. Hay una. Do you enjoy sync? Y aquí respondió, yes, I do. No, I don't. ¿Ok? Estas preguntas son para ti. Así que en el cuaderno vas a realizar las preguntas y las vas a responder. Es muy sencillo. Aquí tenemos la primera. Se unió, do you enjoy, con sync. Entonces, si te gusta, respondes, yes, I do. Y si no, no, I don't. ¿Ok? En tu cuaderno. Luego forma la siguiente pregunta. Do you play in games? Y respondes. Do you enjoy reading? Do you enjoy painting? Recuerda, esas preguntas son para ti, así que tu respuesta es solo tuya y personal. ¿Ok? ¿Listo, chiquitos? Esta es la actividad del libro para esta semana. No, 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 no.